Por primera vez en la historia, Jamay tendrá una marcha del orgullo LGBTIQ+, para visibilizar la comunidad y sus necesidades. El comité organizador señaló que la marcha que se llevará a cabo este 24 de julio se realizará de manera pacífica y está abierta a todo el público. Al respecto hablamos con la presidenta del comité, Orgullo Jamay, Misty Sapien. Los esperamos en esta gran marcha, sábado 6 de la tarde, los esperamos frente a la gigantera, donde habrá una gran marcha, un gran desfile para todos y cada uno de ustedes, completamente familiar. Todos pueden participar en esta marcha, esta marcha es para todos, es completamente familiar, es de Jamay y tiene todo el respeto del mundo, todo el cariño del mundo. Aunque ha habido avances, los integrantes del comité Orgullo Jamay piden a los pobladores el respeto ante las preferencias de cada persona y que conozcan más sobre esta comunidad sin prejuzgar, así lo dijo el integrante Arturo Pérez. Estoy completamente seguro que el problema que vivimos en todos los municipios de esta comunidad es el bullying, la discriminación, la homofobia y nos hacen sentir objeto de burla. Yo creo que para mejorar esta problemática es inculcar a las próximas generaciones el respeto, la libertad, pues que tenemos que ser libres de todo corazón, les deseo que vivan, disfruten y hay que amarnos tal y como somos. Por su parte, Alexis Trujillo insistió en que esta marcha es de carácter pacífico y solo busca visibilizar la comunidad y exigir respeto, por lo cual realizarán la marcha de manera responsable. Cabe mencionar que esta marcha que se va a realizar el sábado 24 es una marcha muy pacífica, no teníamos el valor de hacerlo, de alzar nuestra voz, de luchar por nuestro respeto, porque todos merecemos respeto y si nosotros estamos pidiendo o exigiendo un respeto, de la misma manera tenemos que ser recíprocos, o sea, tenemos que ser recíprocos, por eso se va a realizar la marcha muy pacífica, muy familiar, es para todos. La marcha dará inicio en la gigantera y culminará en el Malecón de Jamay, donde habrá una fiesta en el Malebar, el recorrido será acompañado por personas de otros municipios de la región Ciénega, por su parte el Ayuntamiento Municipal informó que generará las condiciones para la libre manifestación, por lo cual asegurarán el paso de la marcha. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.